...Unity por tirar, o no, vale, gráficos fantásticos, bueno, ¿qué puedo ver? Exacto. Entonces, a ti te pasa esto, ¿vale? Vaya a ver, tú ves, esto es trabajo no definitivo, ni mucho menos, ¿vale? Fijaros, vale, parece ser así normal y corriente, hay que evaluar el número de enemigos de la batalla, porque te da mucho, muchas pistas de la intensidad que tienes en la música. Es una música súper, la mágica. Para entrar a los pocos enemigos, te puede hacer una situación de estrés innecesaria, y a lo mejor la carta del estrés la estás perdiendo cuando realmente tienes tiempo, o sea, la falta de estrés, ¿vale? Ahí nos vamos, poniendo la prueba de que guay que te dispara a todo el mundo, pero no está realmente pasándolo mal. Ahora ya empieza la nave a bajar, y me equivoco, por aquí, y ya se empieza a bajar un poco durilla, ¿vale? Entonces, la parte de las naves está con los colores del Bud Lightyear, aquí, ahí, que hay una intensidad, o por lo menos yo creo que sí. ¿Vale? Ya tenemos que, bueno, esto está trucado, yo no voy a morir aquí nunca, pero... ¿vale? Entonces, voy a, y luego lo pongo al final para no jugar dos veces sobre esto. Entonces, cuando ves eso, dices, espérate, sobre la demo que he hecho, tengo que subir la velocidad, porque esto está muy tranquilo. Tengo que... ...segunda demo... ...segunda demo... No está del todo pulida, esta es una demo intermedia, no tengo la sesión. Y, entonces, eso es para la parte del principio. Este es un poco más trabajador. Es que la canción dura mucho, entonces, cuando vas bajando, eh... Cuando he visto la manera que vas bajando, he intentado que vaya dando intensidad a la canción. Ya, eso suena. Y luego hay otro punto en el que la canción, la nave, ya lo veréis después, pasa por un punto en el que empieza a bajar por un... ...por un sitio, entonces, la intensidad baja. ... Vale, entonces, a mí se me ocurrió eso, y cuando vi al enemigo, dije, esto es como una noria satánica rara, no sé. Y dije, me voy a meter aquí a los jóvenes, tío. Y le metí un poco de Jean-Michel Jarre y de... no sé, se me fue la pelota un poco. El caso. Esto no lo hago, la noria. Y ya lo hago. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!